¿Cómo se puede reanudar la actividad deportiva de tan alto nivel con público? Sin público, sin público, las medidas de seguridad para el público, para los deportistas también, para los atletas, los Juegos Olímpicos de Tokio que están en el aire. De todos, todos, todos esos temas vamos a estar conversando con nuestro editor deportivo, nuestro especialista aquí en CDN en la materia, nada más y nada menos que el que está aquí con ustedes todos los días, Manuel Acevedo. Buenos días, Manuel. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Abrazo enorme. Y eso es como extender, ¿verdad? Lo que hacemos todos los días, estar conversando de deportes. Ampliar un poco, ampliar un poco. Y hacerlo público, ¿verdad? Y a veces profundizar. Perfecto, perfecto. Y bueno, la gente se preocupa muchísimo por lo que va a suceder, si vamos a tener deportes, si será posible hacerlo en este momento. Yendo al grano, yo entiendo que sí, porque que ya la vida misma debe seguir desenvolviéndose, nosotros debemos acostumbrarnos a poder convivir con el virus y necesariamente, sobre todo que un negocio y tantas personas dependen de los deportes profesionales para mantener sus familias, debe desenvolverse el deporte. Muy buen, muy buen inicio el que le has dado. Bueno, en Estados Unidos regresó la NBA, pero también regresó Major League Baseball. Bueno, nosotros vimos en días recientes el lanzamiento inicial que hizo el doctor Fauci en las grandes ligas. Todos sabemos que en el doctor Fauci, ese del que Trump se quejó que es más popular que él. Sí. Y nos preguntamos, ¿qué medidas de seguridad? Ahí va, mire, ahí están sus imágenes el doctor Fauci, Anthony Fauci. ¿Cómo se pueden mantener las medidas? Además, una cosa simbólica, que el hombre que representa la lucha contra el COVID-19 en Estados Unidos sea quien le dé inicio. Ay, Dios. No, y que llegó entonces... Bueno, su lanzamiento no fue el mejor, pero... Bueno, es que está... Vamos a dar la lectura de que está representando ese lanzamiento el distanciamiento social. Está distanciado de la zona de strike. Muy distanciado fue. Sí, sí, muy distanciado. A mí me quedó la duda de hacer un tiro a primera para chequear al corredor o si fue un lanzamiento a home. Pero quedó en esa parte. Pero en el asunto de los deportes, ¿verdad? Lo principal, lo principal es que se puedan cumplir todas esas medidas de salud que se han implementado. Tú hablas del inicio de la NBA. Sí. Tú hablas del inicio de las grandes ligas, pero inician con dos puntos distintos. Mientras la NBA trata de tener un mundo aparte, se ha llamado burbuja, ¿verdad? Fue el acuerdo que ESPN, quien es parte, ¿verdad? De Disney, tiene un complejo enorme. La gente ha podido ver en imágenes cómo dentro del complejo... Se llama ESPN Complex, Sport Complex. Hay canchas de fútbol, baloncesto, béisbol, softball. En uno de los estadios de béisbol de Disney se jugó la primera pata del Clásico Mundial donde estuvo República Dominicana y Venezuela. Johan Santana, Bartolo Colón en ese primer partido histórico. Épico, inolvidable. Así es. Entonces, la NBA, junto con la MLS y la WNBA, aceptaron la propuesta de ESPN para poder estar dentro de un complejo enorme, repito, apartado del mundo. Pero las grandes ligas no. Las grandes ligas, mientras vemos imágenes de la NBA, las grandes ligas están normal. O sea, ¿qué sucedió con el tema del béisbol contrario a la NBA que están dentro de ese complejo? Que los estados, principalmente Florida y Nueva York, le pidieron a los deportes profesionales que vengan, vengan a nuestra ciudad y ya nuestras ciudades quieren el deporte. Bueno, y en esas imágenes que veíamos ahora de la NBA y ahora que tú hablas de que es un complejo tan grande la burbuja, tú podrías hasta admitir público. No sé, con contrato de alguien que se comprometa a cumplir con todas las normas y poder asistir como público. Lo que pasa es que va en contra de lo que quiere crear la burbuja, que es la protección de los que están dentro. Fíjate que en la burbuja, el que sale tiene que cumplir un protocolo de 10 días de cuarentena antes de unirse a los entrenamientos de su equipo. Luke Williams salió y cuando regresó debió cumplir ese protocolo. Zion Williamson, en el caso de Luke Williams se dejó saber que rompió incluso el protocolo de distanciamiento cuando entró un club nocturno. Ah, Luke Williams, claro. Pero fue tan inteligente que se dejó tomar una foto con la mascarilla que le dio la NBA en la burbuja. Exacto. Pero en el caso de Zion Williamson fue a atender asuntos familiares y cuando regresó debió también estar fuera de los entrenamientos de su equipo. Entonces, si tú aceptas público, estás rompiendo esa meta que tiene la NBA, hablando específicamente del deporte, de proteger a sus miembros del mundo exterior. No sé si me doy a entender. Pero en el caso del fútbol español, en el caso del béisbol de grandes ligas, en el caso del rugby, en el caso de esos deportes que sí lo han estado haciendo en sus estadios, en sus ciudades y manteniendo los viajes, sí se pudiese hacer como ocurrió en Dinamarca que ya hace rato se está aceptando público. Bueno, nosotros tenemos imágenes del béisbol de Corea del Sur, si el señor director nos ayuda con eso. En Corea del Sur están comenzando a aceptar público en los estadios, según tengo entendido. Y también vimos imágenes que yo me conseguí y me las tropecé por casualidad. Mira, ahí está el béisbol de Corea del Sur. Pocos grupos de público, pero público al fin. Al menos eso le dará un poco más de emoción a los atletas y a la transmisión televisiva, ¿no? La idea inicial, y hay que decir que Corea, no, en Taiwán fue el primer lugar donde en medio de la pandemia se reinició el deporte. Hay otros países que continuaron, ¿verdad? Pero en Taiwán todo se detuvo. Entonces, en medio de la pandemia reiniciaron los deportes y lo hicieron sin fanáticos y fue paso a paso hasta poder conseguir tener fanáticos dentro de los estadios. Pero, ¿qué están haciendo? Paquetes. O sea, yo reservo, ¿tú andas con cuántos? Cuatro. Bueno, este es el espacio para cuatro personas. Este es el espacio para dos. Este es el espacio donde estarán las personas individuales siempre manteniendo el distanciamiento que ustedes vieron en las gradas. Sí, nosotros tenemos de Taiwán cuando inició también imágenes, también tenemos de Taiwán cuando inició el béisbol sin público. Y fue una cosa muy creativa porque ponían imágenes de personas en los asientos aunque no hubiese nadie allí. Pero es posible hacer lo mismo, por ejemplo, en el fútbol. En el fútbol vemos que regresó en Europa. La pasión del fútbol, sabemos cómo se vive en esos países. Mira, ahí están las imágenes de Taiwán sin público, mira. Hasta los fotógrafos son ficticios. A ver si le pusieron flash a los cartones que pusieron allí como fotógrafos. En otros deportes y en otras latitudes es posible esto porque, vamos, es el lejano oriente. Allí la gente suele ser un poco más fría y distante. Hacia nuestros países es posible hacer eso, tener público pero distanciado, que no se junten, que no se agrupen. Y en otros deportes como el fútbol, por ejemplo. Yo entiendo que se complica. Fíjate que en Alemania, que fue la primera liga de fútbol que inició, todavía no han intentado llevar fanáticos a los estadios. Te pongo el ejemplo de Dinamarca. Dinamarca aceptaron fanáticos con ese mismo plan que te dije. Distanciamiento entre las personas que están presenciando los partidos. Pero cuando la emoción llegó, cuando llegaron los goles, los ultras se reunieron en la baranda que divide el terreno y las gradas. El árbitro principal dijo, no, tienen que separarse. No se separaron, el juego se detuvo y se llamó a la seguridad. En Europa, la pasión del fútbol es tan fuerte que ha sido complicado controlar a los fanáticos fuera del estadio. Tú notas que hay personas viendo los partidos en bares, en plazas, en restaurantes y muchas veces se pierde el distanciamiento y se pierde incluso hasta el uso de mascarillas. Entonces entiendo que eso es lo que ha complicado llevar a los fanáticos a los estadios. Se puede, sí. Lo primero que se debe hacer es ampliar las entradas, tener más aire en los pasillos de acceso a los estadios, tener más opciones para salir de los mismos y dividir los espacios en esa idea que me encanta de vender paquetes. O sea, tres fanáticos, dos fanáticos, cinco fanáticos. Hasta ese punto sí se puede, pero va a depender mucho porque tú no estás tratando con jugadores profesionales que deben entender eso. Tú no conoces la mentalidad del fanático. ¿Qué tan medido puede ser ese fanático para aceptar esas medidas, valga la repetición, que no piense que es una obligación, que no piense que me lo estás imponiendo? Me doy a entender. Sí, que comprenda que es por su propia seguridad. Y eso es difícil. Lo hemos visto en otro país, fuera del deporte. Bueno, bueno. En el fútbol argentino hemos visto que se trepan en una cerca que están sacudiéndola con toda la fuerza de unas 150 mil personas y ellos se trepan allá arriba poniendo en riesgo su vida porque si eso se revienta... Y de hecho ha ocurrido muchos accidentes así en el deporte en el mundo. Bueno, Sudamérica el deporte no ha podido arrancar debido al tema de pasión. Y lo mucho que depende la llegada de fanáticos a los estadios. Y ese es el gran reto que tiene el deporte profesional. No es solamente aceptar a los fanáticos porque sí y poner a los fanáticos las facilidades para que puedan cuidarse. Es cómo ese fanático va a comportarse. No es lo mismo porque la gente decía, en un banco se reúnen muchas personas y es poco espacio. Pero en el banco no hay cosas que motiven a que las pasiones se eleven. Tú estás tranquilo en un banco, tú estás tranquilo en un supermercado. Sí, bueno, nadie se emociona cuando le toca el turno en la fila. Sí, no, me toca el turno. ¡Bien! Y empieza a darte las manos. Entonces, los equipos profesionales han hecho inversiones enormes para tener medidas de seguridad en su organización. O sea, transporte, clubhouse o camerinos más amplios, separación entre los mismos, las bebidas individualizadas. En la NBA, dentro de la burbuja, los asientos tienen los nombres de los jugadores y están distanciados. Entonces, imagínate toda esa inversión en un equipo que se pierda por fanáticos irresponsables. Entonces, el reto estará ahí. Porque no es tan solo tú, repito, facilitarle al fanático, mira, aquí está el área de manitas limpias, aquí está... Bueno, tenemos imágenes del cricket muy ejemplares sobre cómo puede hacerse en el cricket. Si tú me acompañas a mirar estas imágenes, Manuel, en Inglaterra, claro, es el cricket. No es un deporte que despierte las pasiones y las emociones que despiertan el béisbol cuando hay un honrón, ni el fútbol cuando hay un gol, ¿no? Ni la NBA ni el baloncesto cuando quedan dos minutos para terminarse el partido. Ahí está el distanciamiento que le decíamos y es la recomendación que se ha dado, que entiendo que es la correcta, vender por paquetes. Y entonces, inhabilitar los asientos vacíos, no tan solo colocarle cordones de seguridad como ha ocurrido en muchos lugares, es prácticamente desinstalarlo. Es lo que quizás es complicado, pero es lo que hay que tratar de hacer. Sería una gran inversión, incluso cerrar espacios. Porque tú podrías, por ejemplo, colocar barreras entre esos grupos que formas en el graderío, pero eso no es tan sencillo, eso es inversión económica, eso es dinero. Así es. Entonces, por eso es que digo que es un reto enorme el tener que arriesgar la inversión que tú estás haciendo para que el deporte se desarrolle. Y creo que el deporte debería seguir explotando la manera de publicitar las transmisiones de televisión, las transmisiones vía streaming, porque ahora mismo mucha gente está en la casa. O sea, en República Dominicana los deportes profesionales, siguiéndolo a través de televisión, son un éxito. Porque la gente está en la casa después de las seis de la tarde. Y se ha visto... Bueno, en grandes ligas, el inaugural se rompió un récord de audiencia en Washington. Claro. Porque la gente está pendiente a eso y la gente está pendiente. Si notas las redes sociales, la gente está pendiente a los deportes. Acá en República Dominicana está viendo los partidos de baloncesto, está viendo los partidos de béisbol. Entonces, la llegada de deportes, de eventos deportivos en vivo, ha hecho que los fanáticos los reciban con agrado. Entonces, ¿por qué las marcas no empiezan a invertir, a mostrarles sus marcas? Porque las marcas no pueden quedarse atrás. Sí, este es un momento en el que va a ser presencia. Porque la pandemia se va a terminar. En algún momento. Y el que haya estado allí adelante, al frente, el que haya aprovechado de invertir en publicidad y meterse en el subconsciente del público es el que va a tener más clientes. Y es lo que tú notas en la burbuja de la NBA. En el tabloncillo hay marcas que se están sumando. Ya Zoom está publicitándose en la NBA, por ponerte un ejemplo. Zoom que ha sido la marca que más se ha beneficiado, que su aplicación la que más ha aumentado, de un porcentaje mínimo al gran porcentaje de personas que en el mundo lo están usando. Y se está publicitando. Entonces, tú notas los partidos de grandes ligas, cómo las marcas se están mostrando. Entonces, entiendo que en este instante se debe ir explotando eso. Porque es que mucha gente está viendo deportes. El ver películas, el tener aplicaciones durante tanto tiempo, es bueno, ¿verdad? Tú tienes las facilidades, pero también tú quieres ver cosas diferentes. Y cuando llegó el fútbol alemán, había gente madrugando para ver los partidos de Alemania. Entonces, te das cuenta que el fanático tiene hambre de eventos en vivo. Entonces, lo principal es ir explotando eso. Porque yo repito, es complicado abrir las puertas a los fanáticos. Es un reto enorme, principalmente en el fútbol. Nosotros hablamos cuando la LDF, y sé que vamos a hablar de ese tema, pero adelanto un poco. No, adelante, adelante, adelante. Sí, la LDF tiene la meta de tener una porción de fanáticos. Pero tú conoces al fanático mocano. Lo agresivo, lo expresivo. Lo efusivo. Lo efusivo, que es el fanático mocano. Yo estuve en Moca hace unos días, en unos trabajos que estamos haciendo alrededor de la LDF, y ya el fanático estaba alrededor del Estadio Moca 85 preguntándome, ¿cuándo va a empezar? Yo quiero ver los partidos. Hay ansiedad, ¿entiendes? Entonces, es difícil, es difícil. Es complicado, porque es que vas a arriesgar mucha inversión que has hecho para poder tener un sistema de salud, de cuidado, para tus jugadores, para tu organización, ponerlo en riesgo, si un fanático que no tendría esa mentalidad profesional de los jugadores, de cuidarse. Y también para el público, porque vimos acá en República Dominicana, con la campaña electoral, las consecuencias fueron muchísimas, o sea, que se dispararon los casos por las actividades proselitistas y las reuniones. Entonces, tampoco queremos que las actividades deportivas se conviertan en un foco de propagación, porque no las van a cerrar, entonces las vamos a perder. Eso es así. Eso es parte del problema. Y la LDF, ahora que lo mencionas, ¿tiene realmente posibilidades de realizar su temporada 2020? Va a depender de lo que está sucediendo en nuestro país. La LDF fue la primera liga profesional de República Dominicana que presentó un protocolo real, un protocolo eficiente de regreso a la competición. Los equipos habían estado en la que llamaron fase 1, desarrollando de manera virtual el conocimiento, supervisando la preparación física, claro, no es lo mismo, pero de esa manera lo hacían. Cuando el deporte pasó a la fase 2, ya los clubes empezaron a hacerles pruebas a los jugadores, la mayoría, voy a decir la mayoría, pero el conocimiento que tengo es, por ejemplo, en Pantoja todos los resultados fueron negativos. Habla muy bien de los jugadores. La LDF estaba lista para iniciar, pero ¿qué sucede? Cuando pasa el tema que tocaste, el proceso electoral, que para mí afectó mucho lo que está sucediendo en este instante, el aumento de casos positivos de COVID-19 en República Dominicana, llega la voz cantante de Luisín Mejío Viedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano, que dice, no nos interesa pasar a la fase 3 con los jugadores nuestros. O sea, los jugadores que van a clasificatorios a los Juegos Olímpicos, no nos interesa que se abran, no nos interesa que los deportes bajo techo estén abiertos. ¿Qué pasa? Eso hace que el gobierno dominicano tome una decisión, no solo en el deporte, de echar hacia atrás, de decir la fase 3, no vamos a la fase 3. Después volvemos al toque de queda. Entonces, cuando tú tienes todas esas decisiones, ya tú creas una incertidumbre, porque ya los deportes profesionales, eventos deportivos, ya están prohibidos de nuevo. Entonces, creas una incertidumbre de qué voy a hacer. Yo estoy pagando empleados, estoy pagando jugadores, estoy pagando muchos casos viviendas a los extranjeros, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir gastando. Entonces, eso hace que tú eches para atrás. Entrenadores extranjeros y deportistas extranjeros. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? También los mismos jugadores dicen, óyeme, yo para estar aquí encerrado, yo prefiero estar en mi país. Entonces, también viene otro. Los equipos tienen que ayudar a esos jugadores. A trasladarse a sus países de origen y eso es lo que ha creado. Todos esos son costos. Eso es lo que ha creado que todo echa hacia atrás. Desde que la LDF estaba listo para iniciar, lista para iniciar, a tener esa incertidumbre. Manuel, se nos acaba el tiempo. Lidón. La Liga Dominicana de Béisbol está apostando al tiempo. Al tiempo. Todavía queda el mes de octubre. Don Vitelio Mejía Ortiz dijo que la Liga pudiese empezar inclusive hasta con fanáticos. Ya se dio una fecha, 30 de octubre, para iniciar los partidos. Entonces, ¿pero qué sucede? ¿Cómo estamos nosotros con relación a marzo en este instante? Hay una luz, hay una luz en el extranjero, ¿verdad? De que las cosas pudiesen estar mejorando paulatinamente. ¿Cuánto queda para el 30 de octubre? Quedan dos meses, ¿verdad? Así es. Entonces, quedaría que va a suceder tres meses. Quedaría que va a suceder en el Béisbol de Grandes Ligas. Particularmente, ustedes han visto que en el Béisbol de Grandes Ligas se han destapado brotes enormes, ¿verdad? ¿Pero por qué han sido? Por irresponsabilidad de los jugadores. No porque el sistema de seguridad sanitaria de Grandes Ligas falló. No es que a los jugadores se les ocurrió ir, según se ha dicho, a un casino o a un bar en Atlanta. Y eso ha hecho, el virus lamentablemente se contagia a uno y entonces ya... Se propaga. Se propaga para aquellos que sí se estaban cuidando. Como dijo Yadier Molina, yo estoy positivo, pero yo les juro que yo me cuidé. Pero si un compañero tuyo... No se cuidó. Es lamentable. Entonces, yo entiendo que sí se puede, sí se puede desarrollar un torneo de béisbol. Pero va a depender de la profesionalidad de los jugadores. Pero repito, Lidón está apostando al tiempo todavía. Hay que esperar qué va a suceder en Grandes Ligas. Recuerda que nuestra pelota depende del Béisbol de Grandes Ligas. Tal vez podamos jugar sin extranjeros, por ejemplo, sin importados. Por lo menos no venidos de Estados Unidos. Por eso va a depender. Se dijo contrario a México. En México se aprobó que la liga va a empezar, pero con tres extranjeros. Porque México, la Liga Mexicana del Pacífico, está previendo a que el talento de béisbol va a querer jugar. Porque todo el verano sin hacer nada. La Liga de México de béisbol se canceló. A eso está apostando la Liga Dominicana de Béisbol. Tener uno de los mejores torneos por la cantidad de talentos disponibles. Pero hay que esperar qué van a decir los equipos de Grandes Ligas. Van a dejar que Fernando Tati III, teniendo la temporada que tiene, venga a jugar con las estrellas. Vladimir Guerrero va a venir a jugar con los Leones. Eso es un problema. Entonces hay que esperar qué va a suceder. Pero yo estoy positivo. Entiendo que nosotros vamos a tener un torneo de béisbol este año y por todo lo alto. Pero hay otro punto también. Luis Abinader se reunió con Vitelio Mejía Ortiz y se comprometió, en caso de ser presidente, a ayudar a la Liga. Ya Luis es presidente electo, ¿verdad? Será el presidente de los dominicanos en octubre. Entonces también va a depender cómo estaría enfocado el gobierno dominicano, que debe, entiendo que sí debe anotar la importancia del béisbol para los dominicanos. Estoy seguro que lo tienen muy en cuenta, Manuel. Es así. Muchísimas gracias, Manuel Acevedo. Bueno, ya saben, optimismo. Parece que sí vamos a tener Lidón este año. Parece que sí va a haber Lice y Águilas este año. Y bueno, todos los partidos de la temporada. Tal vez no completa, pero probablemente tengamos Lidón. Continuamos en Enfoque Matinal.